Especial de Prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Iván Valdés, que es director del Centro de Microdatos de Tarapacá, el CEMIT. ¿Cómo está Iván? ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y obviamente un saludo a toda la audiencia de este canal. Iván, vamos de inmediato a este tema que llama mucho la atención. Tenemos a la vista ya el resultado de la segunda encuesta de medio ambiente que se realizó justamente por el CEMIT y fíjese que esto arroja que hay muy poca gente interesada en la región de Tarapacá, Iquiqueños y Hospicianos, respecto al tema del reciclaje. Sin embargo, se contrapone con que el ochenta por ciento, si tiene idea de lo que es, si sabe lo que es, ¿Qué pasa que no les interesa tanto reciclar? Mira, los datos duros de la segunda encuesta de medio ambiente para todos estos efectos se tomó al final del segundo semestre del año pasado y por lo tanto son datos recién procesados, arrojan que hay una falta de interés por el tema reciclaje que domina tanto en la comuna de Hospicio y en la comuna de Iquique, aunque es bastante más fuerte, casi dos de, a ver, por cada persona que tiene falta de interés en Iquique, hay dos personas que tienen falta de interés en Alto Hospicio, por lo tanto hay un problema más asociado a la comuna de Alto Hospicio que de Iquique. ¿Cuál, cuál cree usted que es la razón que esto sucede? Mira, primero hay una razón cultural que tiene que ver con la lógica de cómo funciona, digamos, la zona urbana de Tarapacá, que también se ha manifestado en otras encuestas, nosotros también realizamos la encuesta de experiencia turística que la levantamos a los visitantes que están en Iquique, en los periodos principalmente festivales, y allí también nos han arrojado bastante información respecto a que una de las preocupaciones que se observa acá, o una de las críticas que se observa en la región de Tarapacá, es justamente el tema de los basurales, el tema medioambiental, nuestro cuidado de las playas, y por lo tanto es bastante sistemático desde el punto de vista de cómo nos ven los visitantes a la gente que vive en Tarapacá, o sea, nos ven como una sociedad bastante despreocupada por estos hechos. Ok, mire, acá dice que las justificaciones, por ejemplo, el 37% de hospicio y el 19% en Iquique, dice que hay falta de interés, en segundo lugar, no se tiene tiempo, y en tercer lugar, hay carencia de espacios para realizar esta actividad. En Iquique, bueno, eso es real, eso es verdad, uno pasa por Iquique y tiene que hacer grandes tramos para llegar a los lugares, digamos, no es que cada tantas cuadras hay un sitio, ¿cómo se puede resolver eso? ¿Cómo lo ve? Bueno, aquí hay un rol importante desde el punto de vista de la institucionalidad pública, particularmente la municipal, que significa asignar más recursos a centros de acopio, y por lo tanto, obviamente que allí la crítica va justamente en el rol que ocupa la autoridad en temas medioambientales. Yo diría que ese es como el primer tema, pero también hemos capturado información respecto, no sé, toda, a cómo desde el punto de vista de los propios ciudadanos, de las propias organizaciones de la sociedad civil, podemos enfrentar este problema, y allí destaca, por ejemplo, la necesidad, digamos, de que los establecimientos educacionales se incorporen módulos de cuidado en medioambiente, porque mucho de lo que significa el desarrollo, principalmente turístico, de la región depende especialmente de aquello. Entonces, hay que hacer esfuerzos que van bastante más allá, digamos, de todo, digamos, el caso particular medioambiental. Hay que incorporar sistemas de difusión, de promoción, de educación en todos los ámbitos locales. Perfecto. Ahora, entre las dos encuestas, ¿cuánta diferencia de tiempo hay entre la primera y esta segunda? Son encuestas semestrales. Y por lo tanto, ahora, de hecho, nosotros en este momento estamos haciendo levantamiento de la tercera encuesta de medioambiente, y por lo tanto, ahí vamos a lograr sistematizar un poco más de información, porque como tú lo mencionabas inicialmente, en esta encuesta, en la segunda, aparece con fuerza este problema de la falta de interés, que en el caso de la primera encuesta dominaba todo lo que significa la necesidad de incorporar más centros de, digamos, de acopio de residuos, y por lo tanto, con esta tercera encuesta nos va a dirimir cuál es, digamos, la razón dominante para fines de lograr una buena política de protección del medioambiente. ¿Pero se está haciendo? ¿Se están poniendo más centros de acopio y eso? No, no, es que, por eso te decía, que nosotros en este momento estamos tomando la tercera, estamos tomando el tercer levantamiento. Ya. Por lo tanto, en el tercer levantamiento vamos a poder ver cuál razón es más intensa desde el punto de vista de la política medioambiental. Ya, perfecto. Ahora, mire, entre la primera encuesta que decía que lo que más se reciclaba en artículos electrónicos, latas y papeles cambió, en esta segunda encuesta dice aceites, lubricantes y papeles. Hay alguna, ¿cuál sería la fórmula que hizo que esto cambiara un poco el foco? Papeles está. Y papeles un poco más fácil porque uno tiende a romper, a botar, qué sé yo. Pero con lubricantes y en aceites, eso también me parece que está como un poco alejado de lo que de lo que es la educación. No sé si hay tantas instancias que me indiquen que eso se tiene que reciclar o si ha mejorado eso. Mira, la misma la misma razón que te mencioné inicialmente, que en términos de, digamos, de ver el comportamiento de los ciudadanos de altospicio y de Iquique, igual existen ciertas diferencias. Y al final del día también vuelve a seguir con fuerza esta necesidad de tener mayor cantidad de puntos limpios. Entonces, claro, como no hay un problema cultural de educación por el tema medioambiental, que es un poco distante lo que significa la protección del mismo. Entonces, mientras los ciudadanos no tengamos vistas, digamos, o no conozcamos centros de acopio, igualmente vamos a seguir teniendo sistemáticamente este problema. No sé si es que la gente va a seguir identificando o llamando la atención, no sé si es que debieran existir nosotros más centros de acopio. Ahora, eso desde el punto de vista de la provisión de centros de acopio, pero también hay un tema cultural que más tiene que ver con políticas de promoción, con políticas de educación y cultura local. Y ahí hay un rol importante desde el punto de vista de la institucionalidad pública. Perfecto. Aquí las preocupaciones mayores también serían el medioambiente, segunda mayor preocupación de la comunidad apunta a la necesidad de realizar la remoción de autos en las calles, y la tercera sería cuidar el medioambiente por parte de las de las empresas. Sí, sí, sí. Mira, lo que lo que sale bastante sistemático en la encuesta y por lo tanto aquí lo más probable cuando hagamos o o desarrollemos la respuesta de la tercera encuesta, lo más probable que también va a seguir con intensidad esa digamos esa alternativa es que la gente reclama por la cantidad de basura que hay en las calles y que también es sistemático con lo que nos dicen los visitantes en la encuesta de turismo. Segundo, también sale con bastante fuerza el tema de los de los autos, pero nos llamó la atención que en esta encuesta particularmente en la comuna de alto auspicio levantaron con bastante eh con un con un porcentaje bastante importante el tema de los olores que más es un tema particular de alto auspicio que eh respecto a lo que pasa con Iquique. Ok. Eh director ya nos tenemos que ir muchas gracias por haber estado con nosotros y darnos este este espacio en su agenda que esté muy bien. Perfecto, un gusto. Eh muchas muchas gracias. Igual. Especial de prensa en Iquique Televisión estuvimos conversando con el doctor Iván Valdés, director del centro de microdatos de Tarapacá, CEMIT. muy bien. Mmm no.